La reunión privada que sostuvo el candidato del PAN a la Alcaldía de León, Héctor López Antillana, con el empresario transportista Fernando García Murguía, provocó que la fracción del PRI verde PANAL en el ayuntamiento lo calificara como un candidato mentiroso y oportunista. Ayer, cerca de las 10 de la mañana, el exsecretario de Desarrollo Económico se reunió con García Murguía en el Hotel Crown Plus para platicar sobre el distribuidor vial, cuya primera etapa está inconclusa pues un predio del empresario no ha sido liberado para poder continuar con la obra. Poco más de una hora después, al término de la reunión, López Antillana presumió en su cuenta de Twitter la reunión. El abanderado panista aseguró que él convocó a dicha reunión por dos motivos, porque el tema del distribuidor vial es una preocupación de muchos leoneses y porque Fernando García es su amigo desde hace más de 15 años. Asimismo, indicó que él como ciudadano y como candidato solo funcionó como enlace bisagra entre el municipio y el empresario para que ambos puedan sentarse a negociar y evitar el riesgo de que se pierda el recurso federal. ¿Por qué se da ahorita esta parte de la reunión? Lo debo de decir, se da justamente ante el inminente riesgo de perder el recurso que permita la conclusión. Si no hubiera este riesgo, probablemente no se hubiera dado la reunión y esperaríamos a que se dilucidara la contienda electoral. Pero ahorita hay un tema que va más allá de la campaña y que va más allá de todas las coyunturas y las circunstancias. De perderse el recurso y es inminente, se estaría provocando un serio daño a la ciudad. Por su parte, Fernando García afirmó que en él siempre ha habido la voluntad de negociar con la administración municipal para llegar a un acuerdo, por lo que confió que el lunes o martes de la siguiente semana haya reunión entre autoridades del municipio y él, teniendo como testigos al secretario de gobierno o incluso al gobernador para que den avalde los acuerdos que ahí sean tomados. Además, indicó que si José Ángel Córdoba, candidato a la coalición PRI-VERDE-PANAL, lo hubiera invitado a sentarse a platicar, también hubiera acudido. No vengo a la cuestión política, vengo atendiendo a un llamado de un amigo que tiene la preocupación que tienen ustedes, que tiene todo el león, de que no se pierdan esos recursos y de que el león mejore. ¿Y por qué mejor no arreglarlo con la autoridad que es quien actualmente esté gobernando? Porque ha habido problemas con la autoridad municipal. No obstante, adelantó que cuando se sienta a negociar con las autoridades municipales pertinentes, él dará a conocer algunas de las razones por las cuales, según él, no ha llegado a algún acuerdo con el municipio. ¿Usted es socio de valor en el municipio? Esa es una de las cosas, esa es una de las cosas precisamente, que se van a dilucidar ese día. El síndico del Verde Ecologista Eugenio Martínez calificó a Santillana como un candidato oportunista y mentiroso, pues en primer lugar dijo, el recurso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene destinado para la primera y segunda etapa del distribuidor vial Benito Juárez, no está en riesgo. Recordó que el cabildo acordó expropiar el terreno del dueño de Grupo Taxitel, en caso de que éste no fuera requerido para la primera o segunda etapa del proyecto, como es el caso. Héctor López Santillana de manera oportunista sale a menospreciar el trabajo de este aparentamiento y no lo podemos permitir, que en una campaña electorera oportunista, mentirosa, como ya en algunos casos algunos funcionarios estatales lo han demostrado ser del PAN, vuelvan a salir esto decía la ciudadanía. El proyecto Benito Juárez sigue a pesar de tener esos candidatos en campaña. El EDIL señaló que el municipio expropiará, no negociará, el terreno de Fernando García, para lo cual urgió al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, a que firme el decreto de expropiación que ya fue emitido por la Secretaría de Gobierno del Estado. Fernando Velásquez, Zona Franca.